Joder, qué bonito, tío. Si hay una cosa que valoro de los artistas argentinos es su capacidad de fusionarse entre ellos, viniendo de estilos diferentes o de formas de cantar muy diferentes. Esto da riqueza a toda la música que tenéis allí y en otros países no pasa tanto. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Tiago, no sé si fue hace mucho o hace poco, él comentaba, si en otros países os queréis pegar de verdad en la música, hacer más juntes, juntaros más como hacemos nosotros, que hacemos como un poco todos con todos, ¿sabes? Entonces, es algo que valoro muchísimo de lo que es los artistas argentinos y por eso hoy traigo a Trueno con Tiago con Hood Remix. Estoy un poquito nervioso para ver, porque el tema sí que lo conozco más o menos, lo he escuchado un par de veces a lo mejor, ¿qué ofrece Tiago a este remix? Estoy un poquito nervioso. Tanta posición que ya no es algo Mami, me espera un camino largo Te traje un pasaje pa' caminarlo, yeah Si vuelvo para el Hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el Hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Las cosas sí cambiaron, no te miento mai Pero dejamos intacto lo nuestro Mi cara por el mundo Wow, cómo suena este chaval, eh Este chaval suena, eh... Cómo suena este chaval Madre mía No, es que me encanta, tío La voz tan melódica que tiene Y el rollo y el tono, tío Es una puta pasada Os voy a preguntar algo en comentarios Que nunca os he preguntado Acerca de Tiago Porque he visto que en la mejilla Tiene tatuada como una luna ¿Puede ser? Espérate, porque es que no estoy seguro Y luego lleva un colgante de como una luna Como un trocito de luna Entiendo que tiene una simbología detrás Si me lo podéis decir Porque es que no... O sea, desconozco por qué es Si me lo podéis decir Voy a buscar a donde quiera que estés Nadie preguntó ¿Qué es lo que querés? Y ahora doy la vuelta al mundo Con la luna a mis pies Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Está lejos de casa, me acerca tu voz Guau, las voces, chaval Cómo juntan Hostia, cómo suenan juntas, tío Que se han mezclado ahí un momento Uff Mola porque el tema ya era suave Era de los de trueno así, relajadito Y Tiago le da más relajación Es como más guau, más slow Qué pasada, tío, eh Guau Me pisa en la mano Hablo con la noche, peleo con el sol El viento frío avanza Yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar Lágrimas pa' derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas y planto mi honor En nombre de mi bar y mi apellido Solo contra el mundo Mami, ya no hay tiempo pa' ver de atrás La mochila solo pesa más Porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo Hostia La mochila pesa más Porque le voy guardando estrellas Joder, qué bonito, tío Guau, esos pantalones con... Como si fuesen, ¿sabes? Estas tiras Guau, chaval, qué pasada Yo es que en los outfits me fijo un montón Pero porque me... ¿Sabes? Me mola ese rollo Cuando todo va mal lento Si sé que no estás Pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Cómo darle la vuelta al planeta temprano Mi cara a la pared del barrio Es un mal necesario Por eso no salgo No es bueno ni malo No quiero pensarlo A veces extraño Sentirme un extraño Como hace unos años Cuidado esa parte, ¿eh? De hecho, te digo más Me he fijado en dos cosas Una es Que cuando Trueno mantiene Un poco la voz Se nota que también canta O sea, es... A ver, yo lo tengo a Trueno como ubicado Que canta bien, obviamente Pero muy freestyler Rapero ¿Sabes? Como muy calle, muy tal Pero ahora me han tenido un poco El final de la frase Y se nota que ahí hay voz Que ahí... ¿Me entiendes, no? Espérate, espérate Pues ahí... Haciendo un poquito Guay, esta parte Esa no salgo No es bueno ni malo No quiero pensarlo A veces extraño Sentirme un extraño Como hace unos años Guau, muchos que tienen fama ahora lo dicen Me gustaría sentirme un extraño Como hace unos años Claro, es que tú piensas que Tiago ahora mismo Claro, yo a Argentina aún no he ido Pero Tiago no puede ir al centro de Argentina Y cruzar la capital O cruzar una calle así central Como puede ser aquí en Madrid Sol Sin que lo paren Es imposible O sea, no puede ir a lo mejor a un centro comercial Sin que lo paren Entonces, es como guay Porque, bueno, pues Tú amas a tus seguidores Y paras Y te haces fotos Y, o sea, está todo bien Pero claro Si un día no quieres O sea, no por ellos Sino porque tú te sientas Pues que quieres estar en ¿Sabes? Perfil bajo ahí Sin que nadie te moleste Estás ahí como A tu rollo No puedes O sea, o te quedas en casa O no puedes ¿Sabes? Entonces es como ¿Qué tan bien? Claro, yo no sé en Argentina El nivel Porque ellos nunca lo han comentado Yo no lo he oído El nivel de respeto Que se tiene por Por el artista Es decir Si realmente allí Intentáis Como Desde el respeto No agobiarles mucho En plan Si ellos pueden pasear por ahí Tampoco ¿Sabes? Porque yo sé que hay En sitios en los que Sí que se respeta mucho El artista Como diciendo No ¿Sabes? Déjale Está ahí en el Starbucks Tomando algo No voy a tocarle los cojones ¿Sabes? O si le pide una foto Que sea en otro momento ¿No? No sé O sea No sé cómo funcionáis Allí en Argentina Pero Es que a veces Yo porque vivo en España Y a veces pasa Que gente sobre todo Más jovencita Más pequeños Han hecho alguna liada Con algún youtuber O algún streamer En plan Un poquito casi acoso Entonces No sé allí cómo va Wow Que grandes Tío Bueno Como era de esperar No ha defraudado Impresionante Me gustaría en comentarios Que me pusierais Si os gusta más La versión De Trueno solo O Contiago Le he añadido ahí Ese sabor Para mí Contiago Desde luego Le he añadido Esa salsilla ¿No? Al tema Y ya está Por mi parte Me ponéis en comentarios Lo que queréis que reaccione Yo soy vuestro humilde siervo Y nos vemos en la próxima Chao Pásame Pésame Pisa en la mano Hablo con la noche Peleo con el sol El viento frío avanza Yo ya no tengo fuerza Para caminar Mente para y mal